¡Suscríbete! ¡Yo estaré con ustedes para siempre! ¡Ay, no puede ser, Zeblas! ¿Ahora qué fue lo que hiciste? ¡Suscríbete! ¡Ay, quítemelo, quítemelo! ¿Qué rayos será eso? ¡Demonios! ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Lo juro, yo no tiré tu huevo por la cascada! ¡No puedo creer lo genial que es este mundo! ¿Qué fue eso? ¡Sé que puedes oírme! ¡Oh, demonios! ¡Sal de tu escondite, pequeña rata! ¡Oh, perdón, en serio! Pensé que eres uno de esos monstruos que intentan matarme todo el tiempo. En fin, ¡por fin te encontré, hombre del espacio! ¿Te conozco? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No seas menso! ¡Te estuve buscando desde que se abrió la grieta en el cielo! ¡Y después de pasar todo el maldito bosque, aquí estás! ¡Ah, lo siento, pero estás muy confundido! ¡Oh, pensé que eras una de las otras criaturas que han estado cayendo al cielo últimamente! ¡Oye, oye! ¡Estás hablando de mis hermanos! ¡Que por cierto, necesito encontrar, así que tú me vas a ayudar! ¡Ok, ok! ¡Te ayudaré a encontrar a tus hermanos! ¡Pero necesito que me ayudes a mí a matar a un monstruo! Perdón mi ignorancia, es que llegué hoy aquí, pero... ¿qué monstruo? Pues como vi que tienes unos poderes bien raros, supuse que eras un superhéroe. Así que, ¿me ayudarías a matar al monstruo y yo a encontrar a tus hermanos? ¿Qué dices? Ah, ok, yo mato a ese tal monstruo y tú me ayudas a encontrar a mis hermanos. Ah, ok, acepto. Ok, ya llegamos, ¿y dónde está? Pues... se supone que tiene que estar solo aquí... ¡Espera! ¿Qué? Tranquilo Club, que yo voy a hacer lo que mejor sé hacer en este mundo. ¿Criticar a las personas sin pensar en sus sentimientos? ¡Jajaja! ¡La otra cosa! ¡Mmm! ¡Lanzar rayos láser! ¡Así me gusta! OITTO OintenCreer Lo mataste. Lo mataste. ¡Espera! ¡Lo mataste! Y ahora que estoy en este nuevo episodio de mi vida, no puedo esperar por ver cuántas nuevas series habrá en este nuevo canal. Tengo una mejor idea. ¿Qué tal si en vez de hacer tantas nuevas series, revivimos algunas viejas? De yo...